que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy les quiero presentar una increíble colección de tarjetas autografiadas en su mayoría jugadores mexicanos y extranjeros también que han jugado en la liga mexicana de verano y en la liga mexicana del pacífico esta colección le pertenece a sergio solano bastidas de culiacán sinaloa me comenta sergio que tiene 22 años coleccionando tarjetas de béisbol él está suscrito a mi canal raúl luquis 7 les recuerdo suscribirse para seguir subiendo más vídeos el equipo favorito de sergio es los tomateros de culiacán de la liga mexicana del pacífico como ustedes saben una organización bastante ganadora ya cuenta con 12 campeonatos de la liga mexicana del pacífico además dos series del caribe fíjense un dato interesante de esos 12 campeonatos d y los dos de serie del caribe 8 han sido de la mano de de francisco paquín estrada que hace poco pues acaba de partir me comenta sergio también que es aficionado de los yanquis de nueva york platicando un poco con con sergio le pregunté que si él conoce a alguien que tenga más cartas autografiadas que él él me dice que que si hay gente en hermosillo sonora sobre todo hay 2345 personas este en culiacán a lo mejor no pero en lo que ese es el estado de sonora si vamos a empezar con esta increíble colección presentándoles aquí por ejemplo ramiro peña que se jugó muchos bueno con los yanquis fueron sus mejores años ramiro peña ahorita anda en liga mexicana armando reinoso podemos ver aquí con los rockies de colorado yo tengo cartas de muchas cartas de armando reinoso pero no las no están firmadas miren esa carta de adrián el titán gonzález aquí en sucursales alexis wilson jerónimo gil con los orioles de baltimore continuamos con jaime garcía todas autografiadas fíjense no solamente con los cardenales de san luis sino también con los azulejos de toronto jaime garcía matías carrillo el coyote cartas autografiadas aquí con los marlins de florida cuando se tomó su tacita de café recordar que el coyote también jugó en mi ciudad natal águilas de mexicali aquí también elmer descenso bastantes temporadas en la gran carpa fotos autografía de tarjetas autografiadas con los rojos de cincinnati los arizona diamondbacks los digers entre otras jorge flores pero bien durazo con los diamondbacks tabo álvarez con los exos de montreal en sucursales él se especializa en coleccionar mexicanos en grandes ligas y también en ligas menores es su colección una colección que está increíble mani bañuelos oscar robles fíjense con los astros de houston aunque uno lo recordará más con los san diego padres aquí este pues está con tiene cartas fotografías con san diego padres y con con también este los daggers de los ángeles continuamos con luisa el cochito cruz cartas firmadas con los piratas de pitbull los doyers de los ángeles los gigantes de no son los de san francisco esos son los de allá de la liga me parece que del japón fernando el toro valenzuela teodoro higuera mario valdez con los chicago white socks vicente romo cartas autografiadas con los diarios de los ángeles san diego padres josé silva muchas temporadas la mayoría de ellas con los piratas de pitbull los rojos de cincinnati azulejos de toronto otras más de jaime garcía y abajo pueden ver ustedes a francisco el paquín estrada catcher de los new york meds el buen paquín estrada continuamos con el cañoncito zuna cuando estaba con toronto hay que recordar que ahorita ya está con los astros de después fue cambiado a los astros de houston este luis garcía más del cañoncito me comenta también sergio que su jugador favorito es el el mechón sergio romo nacido en brawley california aquí donde estoy radicando yo actualmente en el en el valle imperial que ahorita tiene contrato o sergio romo con los minnesota twins sigue activo esperándolo ver a lo mejor hoy nos toca verlo ya que ayer fue el opening day solamente dos juegos yankees de nueva york contra los nacionales de washington los campeones nacionales de washington un partido que fue suspendido por por la lluvia pero fue oficial porque se jugaron cinco entradas completas en el cual pues los yankees el equipo del bronx se llevó la la victoria en el segundo juego del opening day el día de ayer fue un par un juego bastante parejo en el inicio de los doyers de los ángeles contra los gigantes de san francisco al final este pues le cayeron le cayeron al equipo de los gigantes como era de esperarse que no traen nada esta temporada se le fueron varias estrellas bueno buster posi decidió no jugar este a nison burgarner emigró a los arizona diamondbacks entre lesiones y demás no se le ve futuro a este equipo de los gigantes de san francisco verdad estas tarjetas vienen de de sergio romo el mechón con tampa bay con los gigantes hay que recordar los los campeonatos que tuvo con gigantes en aquellas temporadas donde también estaba brian wilson todos dirigidos por el bruce bocci manager es un jugador favorito de sergio aquí tenemos más cartas de luis el cochito cruz roberto ramos continuamos con giovanni gallegos podemos ver también cartas de pablo ortega de fred navarro se me hace que el luis espinoza también anda por ahí fíjense nomás todas todas tienen una autógrafo y no son cartas que son autografiadas de fábrica son cartas que el jugador personalmente de puño y letra estampó su firma en cada tarjeta de base bol luis mendoza alfredo el feo amésaga muchas temporadas recordándolo aquí en liga mexicana del pacífico con los yaquis de ciudad abregón es el equipo que más se me viene a la mente con el que jugó en grandes ligas el equipo con el que más siento que jugó fue con los marlins de la florida aquí este cartas con los ángeles ángeles los ángeles ángeles en ahora mismo porque ya cambiaron de nombre hay que recordar que primero eran los serafines de california luego anaheim ángeles y ahora son los ángeles ángeles alfredo el feo amésaga óscar villarreal sus mejores temporadas sin duda alguna fueron con los arizona time pero aquí también hay que recordar que villarreal también jugó con los bravos de atlanta y otras organizaciones acá en liga mexicana también anduvo jugando en sus inicios de temporadas de rocky con los ángeles de mexicali rigoberto beltrán en sucursales y aquí también con los san luis cárdenos aliso lis que ahorita está en la temporada pasada se vio con los tomateros de culiacán desconozco si vaya a formar parte del roster en esta temporada 2020 de la liga mexicana del pacífico también desconozco si va a haber temporada verdad por con la situación que tenemos ahorita del kobe 19 entonces este varios eventos deportivos están cancelando ya que es difícil mantener este pues una organización un equipo sin público en las gradas es difícil en lo económico y también en el en el sentido de de la afición los jugadores los jugadores necesitan este ese aliento de su afición una afición de los tomateros que es de las mejores de la liga mexicana del del pacífico si no es que es la mejor verdad porque todo mundo dice que la mejor afición si eres de los mochis puedes ser de la mejor afición de los mochis si eres de navajo pues la mejor es de navajo así eres de mexicali y la mejor es de mexicali cada quien tiene cada quien dice que es este la mejor afición pero yo sí puedo asegurar que los tomateros de culiacán si no es la mejor es una de las tres mejores cartitas con sucursales de los de alí solís continuamos julio urias podemos ver aquí con los daggers de los ángeles esperemos que tenga una muy buena temporada jj pacho que ha estado dirigiendo en liga mexicana del pacífico continuamos con bárbaro canizales jr philips cuántas temporadas se aventó aquí en temporada del pacífico jr philips y en grandes ligas también jake sánchez otro buen jugador continuamos con félix germín aquí vemos cartas de félix germín rico noel dar el chairman cuántas temporadas también con los tomateros de culiacán este el guardabosques de los tomateros seguimos con rubén ribera primo de marianito ribera apaga y vámonos dow clark también kit pelo pero muchas temporadas también en la liga mexicana del pacífico chris robin robertson el querido de la afición cachanilla que ahora parece ser que esta temporada también la va a jugar con los venados venados de mazatlán ronny beliar lo podemos ver jeff cirilo muchas temporadas en grandes ligas de jeff cirilo luís ignacio ayala aquí con los expos de montreal varias temporadas en grandes ligas isidro el chilo márquez otro querido de la afición cachanilla isidro que se tomó su tacita de café con los medias blancas de chicago los chicago white socks no hay cartas auténticas 100% originales de la con chicago white socks las que hay me comenta sergio que son hechizas este pero estas que están con los en las que aparece con san antonio es así son originales continuamos con victor arano el caballero iker franco también cristian villanueva muchas temporadas de cristian villanueva bueno no muchas pero buenas temporadas tuvo la con los padres de san diego ahorita está jugando también en el béisbol asiático cristian villanueva no entiendo por qué lo dejaron ir los padres de san diego siendo que tuvo muy buenos números aquí en la en las mayores edgar gonzález pitcher elizalde vinny castilla noe muñoz fíjense que una de las tarjetas que más tengo de mexicanos son de vinny castilla en su mayoría pues con los rockies de colorado porque pues es con la franquicia con la que jugó más temporadas continuamos con sergio el calimán robles leando leandro castro lo podemos ver aquí también seguimos con joe meneses todas estas cartas de joe meneses excelentes firmas de joe meneses Héctor Velázquez Héctor Velázquez Mateo Gil Alex Didi el italiano quien lo recuerda a Alex Didi Rodrigo López si mal no recuerdo Rodrigo López fue el MVP de en una temporada de la liga mexicana del pacífico jugando con los tomateros de culiacán Mario Mendoza Oliver Pérez Oliver Pérez quien ya tiene bastante diamante galopado en la gran carpa de hecho es uno de los pitchers mexicanos más veteranos que está jugando en en grandes ligas actualmente con la organización de los indios de Cleveland formó parte del del roster para esta temporada dos mil veinte continuamos con Pablo Ortega cartas firmadas de Fren Navarro vemos estas también de Francisco Ríos Juan Oramas Agustín El Guti Murillo recordarlo también este en varias casacas en liga mexicana del pacífico y miren aquí esta excelente colección de tarjetas firmadas de Alfonso el Houston Jiménez gran shortstop el Houston bueno pues con esto finalizó este vídeo quería mostrarles esta increíble colección de Sergio el cual este como les comento su especialidad es grandes ligas y también este jugadores de ligas menores jugadores mexicanos en grandes ligas y jugadores mexicanos en en ligas menores este esperemos que les haya gustado el vídeo denle like no recuerden denle like suscribirse activar la campanita para seguir subiendo videos gracias a Sergio por las por la información que nos dio esta estas este fotografías de su colección estamos en contacto con él para ver si hacemos un cambio entre sus cartas y mis cartas algunas que a mí me hacen falta y eso este cualquier duda comentario que tengan si les gustó el vídeo dejen su comentario cuídense mucho estamos en contacto y sigan disfrutando del inicio de la temporada 2020 de las grandes ligas saludos hasta luego un saludo 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 Gracias.